...mira de los críticos y sapos de televisión. Me parece machín. No faltan quienes cuestionan, dicen, su escasa creatividad e ingenio para la neonata temporada 2011. Dos, uno, ¡lo hizo! Y es que claro, la monumental e invencible competencia ha dejado sin piso a Raúl Romero y tras varios años de liderazgo ve como su a vacilar ya no vacila como antes. ¡No enciende! ¡La llave de ganadora del equipo rojo! ¡No enciendió! Adolfo Aguilar, su fórmula ganadora y el billete de la tía Yise son la peor pesadilla del feo del cuatro. Acusado de copión. Raúl asegura que esas son tonterías, que él no copia nada ni a nadie. Hace unos días, confesó estar en shock, tras el avasallador triunfo del último pasajero en su horario. Pero ahora, el rostro se le retorció, aún más, cuando volvieron a acusarlo de copiar secuencias. El equipo de producción de enemigos públicos se tomó el trabajo, tan trabajoso tampoco fue en realidad, para poner en pantalla. Algunas pistas, algunas similitudes rochosas, que nos ayudarán a entender por qué acusan de tan fea forma al buen Raúl. Detrás de cada número hay un destino. Destinos como... Cusco. ¡Arequipa! Primero fueron los viajes de promo. De hecho, es una casualidad. Premiar con un viaje de promoción es algo que los egipcios hicieron por primera vez. Puerto Palmera, Tadapoco Resort, recibirá la promoción ganadora por cinco días y cuatro noches. Amoldó su reality de baile, pero no es otra cosa que uno de sus formatos de copia al concurso entre colegios. Vale la reacción. Pero Raúl quiso darle un aire al programa y trasladó parte de su equipo a la calle. Busca de espontáneos al estilo Ferrando. Y así llegamos a la pista dos. Los roedores. Ahora, la versión original. Los pericotitos de Adolfo Aguilar. En el último pasajero, exploran el sentido del gusto de sus participantes. Moviendo, moviendo, siempre moviendo. Pónganse, pónganse de pie. Vamos, quédense, quédense, vamos. Pista tres. En Adolfo Aguilar se ponen picantes. ¡Jorge, perdió! ¡No pudo más! ¡Y Percy! ¡Y sigue comiendo! ¡Porque es un macho, dice! Pista cuatro. Y la que ha despertado las odiosas suspicaces. Lo más comentado en el último pasajero es, sin lugar a dudas, los frenos de corte de pelo. Despiadados, por decir lo menos. Ana María. Ven. No me acondiciona a mí eso. Pero bueno, eso crece. Los niños es su último año y eso no se lo van a olvidar. ¡Y el pelo! Esta semana, Raúl recurrió al corte de pelo en tele. ¿Copio? Yo no copio a nadie. Esas son tonterías. Desde los 90, mi programa ha hecho cortes de cabello. Tengo 20 años en tele y no dejaré de hacer cosas por un formato chileno. Son solo algunas pistas que dejan muy mal parados a Raúl y su, de seguro, esforzado equipo de producción. Aunque si existe algo completamente a su favor. En tele ya todo fue inventado y solo hay que saber acomodarlo. Se habla de una demanda en contra de Raúl, cosa que dudamos. Últimamente, tampoco es que el programa latino lo haya copiado. Solo que ellos lo hacen legalmente. Impresionante. El programa Quien Dijo Miedo es el programa español. ¿Cómo lo hacía estos retos? Pues no de los animalitos, jugar con el olfato, con el gusto. Ambos programas, como bien lo dice Cejas, han copiado. A mí me preocupa que el tema de la competencia los lleve a la desesperación a cualquiera de los dos programas, porque no tengo preferencia por ninguno de los dos. Porque me parece un poco cruel ofrecerle a alguien un dinero que probablemente lo necesite y se vea obligado a comerse un rocoto o a comerse una cebolla. Porque ya habla de un tema de salud. Comerse un rocoto no debe ser nada agradable, debe ser harto doloroso y te puede generar una complicación de salud. Espero que en ese camino no se equivoquen. Que bacán, es competencia, tiene una media hora fuerte en la que Raúl Romero ha remontado y todo el rollo. Y no creo que tenga mala intención. Pero que hay autorregulación porque en una de esas van a ser algo... Recordemos que en el programa más criticado que tuvo Laura Bozzo en el Perú fue uno en que se le ofrecía dinero a la gente por la mera axilas ajena. Que también venía de otro formato extranjero que se había hecho en otro país, pero... Y son tiempos que deberíamos olvidar ya en la televisión peruana. No, no debemos jugar con la necesidad económica de otras personas. Muy bien, nada más que decir por ahora, porque por ahora, digamos, la cosa está al límite del reglamento. Parejito. Parejo, pero ojalá no se...